Y escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Sisi. Muy buenas tardes, colegas. Buenas tardes al pueblo dominicano. El fenómeno argentino, muy poca gente lo entiende. Sergio Massa, que es ministro de Economía del gobierno actual, peronista, en Argentina, sorprendió quedando en primer lugar en las elecciones. Desplazó a Javier Milei, que había sido un fenómeno, ¿verdad? Que en las primarias que se celebraron en Argentina, que se llaman PASO, que son las primarias simultáneas realizadas el mismo día por todos los partidos políticos, ahí Javier Milei, pues, representó una sorpresa para los argentinos, porque a pesar de su discurso disruptivo, ¿verdad?, antisistema, pues logró la simpatía de la gente y ganó esas primarias. Pero ahora se volteó el asunto. Sergio Massa, el candidato oficialista, quedó en primer lugar y desplazó a Javier Milei a un segundo lugar. Muy poca gente entiende eso, pero oigan, la historia de Argentina, ¿cuál ha sido en los últimos años? Desde 1946, que fue el primer gobierno de Domingo Perón, Juan Domingo Perón, el partido justicialista que él creó, partido con una gran vocación social, edad de asistencia social en la sociedad, viene ganando elecciones en Argentina, hasta el día de hoy, 11 elecciones. Oiga eso, 11 elecciones. Y se ha dado el lujo de tener, por ejemplo, a Kirchner de presidente, y luego que él sale, entonces deja a la mujer, que dura dos periodos consecutivos. Y ahora el que está gobernando, Fernández, ya en el 2019 fue electo y tiene ya, va a cumplir cuatro años, pero parece que quiere dejar su sucesor del mismo partido, Alberto Fernández. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo explica José Mujica, el simbólico expresidente de Uruguay, este fenómeno? Él dice, mucha gente no entiende cómo Sergio Massa, siendo el ministro de Economía de un gobierno que tiene la inflación más alta del mundo, pueda ganar la primera, pueda quedar puntero en unas elecciones en Argentina. Y él mismo se responde, José Mujica, un genio de la política latinoamericana, él dice, eso es sencillo, el peronismo es una mitología en Argentina. Es decir, es la consideración principal para la gente votar en unas elecciones, porque allá dicen, todos somos peronistas. Y desde que Perón salió, murió en Argentina, todos los partidos que se han creado han sido peronistas, y los que no son peronistas, entonces llevan candidatos independientes, movimientos que se crean, como es la tónica ahora en Latinoamérica, movimientos que se crean para concurrir a las elecciones y hacen un papel. Pero todos los partidos han sido peronistas. Es más, en Argentina ha habido elecciones donde las tres fuerzas políticas que se disputan el pueblo son peronistas. entre ellos. Es decir, es una mitología, como dice José Mujica, en la Argentina. Y eso explica este fenómeno. Y puede hasta ganar las elecciones, aunque ya todos sabemos que la señora que quedó en tercer lugar, Patricia Bullright, dijo que jamás votaría por Sergio Massa, porque es el que está encabezando ahora mismo la política económica de un gobierno que tiene una inflación por las nubes donde no llegan los pobres de la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero aprovechar este día para promover la feria del chivo que se está organizando en la línea noroeste. La feria del chivo liniero, como ellos le llaman. Los productores de chivo, de chivo que están en una situación un poco difícil ahora, porque la producción de chivo en esa zona ha menguado considerablemente. Y por el hecho de los robos que han habido, ellos lograron ahora que el Congreso aprobara una ley, todavía no es ley porque no ha sido promulgada por el Ejecutivo, pero creo que la aprobó ya la Cámara de Diputados. Una ley endureciendo las penas para los abigeatos, para los que roban chivos y roban ganados de todo tipo. Porque ese es el problema que los ha estado afectando. Porque el chivo tiene una característica, que el chivo es difícil de tú criarlo enclautrado, es decir, en cercas. El chivo hay que dejarlo que camine, porque al chivo le gusta caminar, caminar bastante. Y eso entonces dificulta o le facilita la situación a los que roban chivos. Y eso ha menguado mucho la producción de esa zona. Y ahora ellos están tratando de relanzarlo. Hay unos programas que se están llevando a cabo por el gobierno, de incentivos y de préstamos blandos, que ellos quieren relanzar esto y han preparado la Feria del Chivo en la Lina Noroeste los días 2, 3 y 4 de este mes de noviembre. A los amigos que quieran disfrutar de degustar el sabroso chivo liniero, las diferentes formas en que se cocina, yo les recomiendo que se desplacen hasta allá, hasta Montecristi. ¿Quién es lo que más tecan los chivos, que siempre están...? Porque el chivo es rumiante, es de la familia de los rumiantes. Es decir, que si él tiene una escasez, no encuentra alimento, él puede durar varios días rumiando la comida que ya se comió en días anteriores. Lo raro es que él pregunte lo que mastica el chivo y no lo que mastica la chiva. Porque el chivo es resiliente, resiliente. Prende esa palabra, resiliente. Él lucha contra la adversidad, la sequía, si llueve, se esconde. Bien, les recomiendo que con tiempo, recuérdate que yo soy liniero. Les recomiendo que desde ahora busquen la forma de reservar en esa zona para que puedan degustar el sabroso chivo liniero. Por otra parte, señores, yo quiero referirme a la disposición que acaba de tomar el R.D. Vial. No sé si fue R.D. Vial o fue el Intran. R.D. Vial. R.D. Vial no puede hacer eso. ¿Quiere que sea a través de DGC y el Intran? El Intran, no sé qué organismo lo decidió. Todo el que se meta en un carril de pasos rápidos, en los peajes, va a ser multado con mil pesos. El que no tenga el tiquecito que te da el paso rápido. Sí, todo el que se... Sí, sí, sí. Sin tener el paso rápido por el carril que está destinado para eso, va a ser multado con mil pesos. Recuérdense que yo hice un comentario en días pasados. Haciendo las recomendaciones, humildes recomendaciones, como siempre lo hacemos, a la R.D. Vial para que fuera más agresivo en la venta de ese paso rápido, que yo veo que son lentos. Ellos dividieron los peajes en partes iguales, entre el paso rápido y lo que van a pagar en efectivo. Y resulta ahora que lo que van a pagar en efectivo, y yo lo comprobé todavía ayer que estaba en el Cibao, entonces esa es una fila larguísima y el paso rápido está vacío. Y por eso muchos conductores se equivocan, o que ven eso vacío y dicen, ah, por aquí es que me voy a ir. Y cuando llegan, entonces tienen que tener una tarjetita, una postalita de herida al carro a poder cruzar. Entonces yo pienso que esa medida no va a resolver absolutamente nada. Ponerle una multa a la gente por eso y llaman unos tapones y una cosa, no va a resolver absolutamente nada. Lo que sí resuelve el problema es que R.D. Vial se dedique a vender y que le haga la vida fácil al que lo quiere comprar. Eso cuesta, creo que son 250 pesos, que cuesta el primer tiquecito de esos pasos rápidos. 250 pesos. Pues haga un cuerpo de vendedores y denle 50 pesos al vendedor. De los 250, denle 50 por cada uno que venda. Y usted verá que van a haber 200 vendedores, como hacen las compañías de seguros. 200 vendedores adquiriendo el paso rápido. Eso es lo que tienen que hacer, promover la venta de eso, pero no con medidas coercitivas como esta, que no van a resolver absolutamente nada. Habiliten también los días sábado y domingo en los peajes, que son que la gente se desplace hacia el interior y vendan el tique ese, no solamente de lunes a viernes. Pongan muchachas ahí en la fila, en esas filas largas que hay ahí, que la gente echando peste porque le toma un tiempo, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Ahí en esa fila larga es un momento propicio para que estén los vendedores de R.D. Vial. Ofertándole el paso rápido a la gente. Resuelvan, vamos a resolver, señores. Entonces, olvídense de nada más multas y medidas coercitivas, que eso no conduce absolutamente a nada. Vamos a ser diligentes en eso porque es muy importante lo que se ha hecho de dividir los peajes entre los pasos rápidos. Si nosotros logramos que cada quien tenga, o por lo menos el 60 o 70% de los conductores tengan ese tique de paso rápido, pues podríamos agilizar considerablemente el tránsito en esos peajes que muchas veces se ponen odiosos. Adelante, Francis. Amén. Amén. Gracias por ver el video.